Quédate en casa, oh eh, quédate en casa, dale quédate, quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en cantera, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, oh eh, por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Por ti, por mí, por todos, yo me quedo en casa. Nosotros también nos quedamos en casa. Hola, buenas noches, pues nada, mando este mensajito para decirle a todo el mundo que quédate en casa, y ánimos a todos, os mando un besito. Muy fuerte. Yo también me quedo en casa. Yo también me quedo en casa. Juntos venceremos el virus, yo me quedo en casa. Seamos conscientes, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Alumnas de tercero de infantil del grupo de tán. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Ahora más que nunca, utiliza la cabeza. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Juntos lo conseguiremos. Yo me quedo en casa. 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 ¿Y vosotros? Por el bien de todos, yo me quedo en casa. Por el bien de todos, yo me quedo en casa. Quédate en casa. Entre todos, podemos. Quédate en casa. Quédate en casa. Oye, cuidadito. Ese virus no falla. Quédate en casa. Yo me quedo 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 en casa. Juntos podemos con esto. Por ello, todo va a salir bien. Yo también me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa, oh, eh, quédate en casa, dale, quédate, quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira, italiano y chino, si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, póntate bien, ese coronavirus no te meta en lío.